Su amigo y servidor, el Padre José Luis Bautista, en su cápsula, una mirada en la historia. En días pasados celebramos a Jesucristo, que ha nacido en Belén y se ha manifestado a los magos de Oriente. Él ha nacido para implantar un reino de amor, de justicia y de paz. Pero precisamente al iniciar este año 2017, este reino terrenal de justicia y de paz ha sido sacudido por dos acontecimientos. La liberalización del precio de la gasolina sin el subsidio gubernamental, claro, y sin competencia, porque solamente podemos tomar gasolina de Pemex. El descontrol por parte de un secretario de Hacienda que no ha sido el mejor, porque en los últimos meses el precio del peso ha sufrido una baja del 27% en comparación con el dólar. Y la protesta social de muchos grupos inconformes con este aumento de la gasolina, pero también lamentablemente con el despifarro del aparato gubernamental. Los señores obispos han dicho que ante estas decisiones los gobernantes no miren solamente hacia arriba, sino miren hacia abajo y el grave deterioro social que causa esto, porque hay una escalada en todos los precios. Ciertamente la Iglesia no estará a favor del saqueo y del robo que se ha manifestado en algunas partes de México. Esto no debería de ser, pero ciertamente, como dice Juan Jacobo Rousseau, un pueblo con un hambre es un animal irracional. Si cada uno procurara hacer bien lo que nos corresponde hacer, otra cosa sería de México. Si no se inflara tristemente la estructura que nos gobierna, y dicho sea de paso, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial les lastima el gasolinazo, porque todos ellos obtienen vales de gasolina gratis. Ojalá que nuestros gobernantes pudieran verdaderamente implantar el sentido del derecho. Estamos a punto de celebrar el centenario de la Constitución, pero es indudable que en México tenemos Constitución, pero no vivimos de la Constitución. Porque ciertamente, en el aspecto social, la corrupción, la impunidad es terrible. Y, con el perdón que me merece la Constitución, la Constitución duerme el sueño de los justos, porque no se aplica. La justicia, lamentablemente, es para el que tiene poder o dinero. Por eso, ojalá que todos nosotros, gobernantes, empresarios, académicos, iglesias, ONGs, pudiéramos cesar a bien lo que nos corresponde hacer. Yo estoy seguro que si se buscan mecanismos para que México sea próspero, ojalá. Si lo pudiéramos hacer, yo estoy seguro que el ideal cristiano de implantar un reino de justicia, de amor y de paz, sería el mejor. Muchas gracias.